La Torre Eiffel recibió 6.2 millones de visitantes en 2017, 5.6% más que en 2016, reportó la empresa gestora del monumento símbolo de la capital de Francia. En un comunicado, la Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel destacó que la cifra muestra una vez más el inmenso poder de atracción de la llamada Dama de Hierro. El año 2017 pasará a la historia del monumento porque el 28 de noviembre del año pasado, la Torre Eiffel superó el número de 300 millones de visitas contabilizadas desde su inauguración en 1889. La Dama de Hierro, como es conocida en Francia, comenzará este 2018 una serie de obras de renovación y transformación que concluirán en el año 2023. A mediados de año se inaugurará un muro de seguridad de cristal blindado en su entrada para proteger a sus visitantes en el marco de la amenaza terrorista que asó la Francia desde hace tres años. Además del muro de seguridad, el Ayuntamiento de París anunció nuevas obras para mejorar la acogida de millones de personas que visitan el monumento, cuyas instalaciones serán modernizadas en los próximos cinco años. Notimex.